voy a hablar de distintos temas a lo largo de este vídeo quien quiera conectarse conmigo puede entrar a mi canal ahí tiene mi whatsapp en la cabecera me puede agregar me puede hablar por whatsapp alguien murió y tú no te despediste de esa persona tú no pudiste decirle te amo tú no pudiste decirle te perdono o no pudiste decirle perdóname no tiene sentido que tú te quedes cargando una culpa más bien se puede hacer algo que es muy sencillo que de manera intuitiva en realidad lo hacemos las personas cuando transitamos por situaciones así que es hablar mentalmente con la persona que ha abandonado este plano supongamos que murió tu padre murió tu madre tu abuela tu abuelo tu mejor amigo alguien que fue significativo en tu vida alguien que quizá no fue tan significativo pero al cual tú le hiciste daño o esa persona te hizo daño en el pasado supongamos diez años atrás cinco años atrás murió y nunca le pediste perdón nunca perdonaste si es tu padre hace cuántos años no le decía que lo amaba si es tu madre hace cuánto que no le decís gracias por la vida por la existencia porque gracias a la madre uno entra la madre es el vehículo para que uno entre en este mundo y lo experimente tu madre puede ser lo mejor o puede ser lo peor pero siempre hay que aprender a agradecer porque por más mala que pueda hacer tu madre o la madre que te haya tocado por más manipuladora por más programación negativa que puede haber tenido en su vida y haberte la transmitido a ti te ha dado la vida y eso es motivo de agradecimiento claro cuando las personas están heridas les cuesta ver el agradecimiento más bien se enfocan en lo malo en reproches hay muchas terapias que solamente funcionan en base a los reproches a nuestros ancestros a nuestros padres a nuestra madre a nuestros abuelos la culpa la tienen todo y al parecer uno es responsable de poca cosa si si vive la vida culpando a los demás o responsabilizando a los demás no hay culpa la culpa también es una programación en sí bastante negativa que no ayuda nada entonces si esa persona no está en este plano porque murió hace poco tiempo o puede que haya muerto hace mucho tiempo y tú recién te enteras mentalmente hay que evocar a la persona yo sugiero en la cama antes de dormir y luego explico porque primero yo sugiero para uno conectarse desde una situación de equilibrio emocional y energético yo sugiero que evoques un recuerdo de tu infancia un momento de felicidad que puede estar asociado a esa persona que ha muerto por ejemplo si ha muerto tu padre un recuerdo que te conecte con tu padre un momento de felicidad lo mismo con tu madre con tu amiga si es una persona que simplemente ha cruzado por tu vida y te ha hecho daño no puedo encontrar un recuerdo rodrigo bueno volve a un recuerdo en tu infancia positivo sano que despierte felicidad o sea en este momento lo importante es conectarse con la sensación de felicidad sonreír todo esto en la cama antes de dormir luego de sonreír de conectarse con ese recuerdo e imaginar la sensación de felicidad sobre esta región que es el chakra del corazón sentir podés imaginar que hay calor que hay fuego que hay llamas sobre el chakra del corazón que hay una sensación de digamos de alegría que tu cuerpo se relaja puedes sentir muchas cosas puedes sentir como murmullos en los oídos y estate cinco o diez minutos así luego pedile protección al universo en este paso que tú vas a dar o a dios o a cristo si es tu guía o a buda o a quien sea tu guía espiritual en este paso que vos vas a dar de conectar con la persona que la conexión va a ser real no es solamente un ejercicio de imaginación entonces simplemente desde la sensación de felicidad que tú has situado en el chakra del corazón evocar a la persona imaginarla como era en vida como tú la recuerdas imaginar su rostro, sus ojos, su boca las manos, las piernas, imaginar la ropa de la persona, el corte de cabello imaginarla lo mejor que pueda frente a ti y ahí háblale dile lo que tú sientes que necesitas decirle para causarle el bien a la persona para causarte bien a ti mismo sé generoso con el perdón sé generoso con la persona porque un día de esto tú vas a estar del otro lado y creo que estaría muy bueno y muy positivo y es un acto de amor que alguien con el que no has cerrado algo en la vida alguien a quien no le has perdonado, no te ha perdonado o no le has dicho lo que tú tenías que decirle o no te ha dicho, te amo bueno, tú vas a estar del otro lado y estaría bueno que uno empiece sembrando las semillas desde hacer las cosas bien uno para que el día de mañana el que viene después de vos lo haga bien contigo porque nosotros no vamos a vivir 100 años ni 200 años yo tengo 47 con toda la furia me quedarán 50 años más en el mundo en algún punto voy a morir y me gustaría si alguien está enojado conmigo o siente que yo lo he herido que esa persona haga este ejercicio y me contacte a mí desde el amor no desde el enojo no sé, espero que se entienda háblale háblale decirle que está todo bien si ha muerto hace poco que vaya hacia la luz que todo va a estar bien pero siempre el mensaje tiene que ser sanador y positivo ¿por qué antes de dormir? porque se produce un estado en la mente bastante particular cuando uno está por dormirse hay un estado entre estar despierto y el sueño ese estado es un estado bastante particular en donde suelen aparecer muchas visiones muchas informaciones y donde yo por ejemplo suelo ver cosas extraordinarias por ejemplo a mí ese momento de estar entre estar despierto y dormido estado hipnogógico creo que se llamaba le dicen así los psicólogos, los psiquiatras ahí yo veo cosas porque es como que se abre el tercer ojo se abre la mente a ver uno está más sensible y además porque esto que tú estás buscando recrear con tu mente es una conexión real y como inmediatamente luego viene el sueño se pueden dar sueños con la persona que ha fallecido y estos sueños van a ser reparadores van a ser sanadores hágalo a lo largo de algunos días los días que usted necesite pero siempre con el sentido de sanar no con el sentido de hacer reproches tú esto, tú lo otro tú te comportaste mal basta, basta de culpa basta de culpa usted quiere tener una buena vida empiece por esto bueno, siguiente tema los brujos de de catemaco ¿cuánta gente casi todos los días aparece y me dice Rodrigo tuve tal problema con un brujo de catemaco empezamos un trabajo ¿y cómo era el trabajo? pregunto yo bueno, era un amarre había que hacer una misa negra y pactar con el diablo o cosas por el estilo y yo le pregunto pero escúchame una cosa usted quiere arreglar un problema de pareja hubo problemas en la comunicación en las emociones en los proyectos que los dos trazaban por supuesto cuando hay una crisis chocan energéticamente las dos personas ¿qué cosa buena puede traerle a usted? aplicarle un amarre a su pareja pactado con una entidad y abrirle el portal a toda la energía de los brujos y de las magias y de las vibras de catemaco ninguno solamente va a agregar más problemas porque el amarre es un intento de forzar las cosas y un amarre hecho por un brujo de catemaco es un amarre en general más pesado es un amarre de verdad no es un amarre de cuento como muchos de los videos donde se ve haga un amarre gratis hágalo usted mismo agarre dos veladoras una foto préndala haga dos tonterías más y esto es un amarre no un amarre no es eso eso es un simple ritual mágico de magia ceremonial pero hay magias más poderosas en catemaco entonces claro ya le pagué las cosas no resultaron Rodrigo pero es que como van a resultar si usted tiene un problema de comunicación con su pareja hay problemas psicológicos de diálogo de que los dos los dos se están desentendiendo ella perdió la fe en usted usted actúa quizá de una manera un poco tóxica un poco posesiva bueno hay que tratar lo psicológico y lo emocional no solo quedarse con la cuestión mágica porque como vas a arreglar tú si tu ex te reprocha como pasó con este chico si tu ex te reprocha que tú no la entiendes que tú no le comprendes que tú la quieres manipular que tú la quieres dominar que tú no te pones en la piel de ella para entender lo que necesita como tú vas a entender lo que ella necesita si tú sigues sin entender y le aplicas un amarre o sea el amarre que tú solicitas demuestra que tú no te puedes poner en la piel de ella y entender la necesidad de la persona por eso muchas de las crisis de pareja se arreglan desde lo psicológico con el auxilio de la magia por supuesto que yo no soy psicólogo ni terapeuta ni nada de eso yo soy mago y le presto atención al aspecto psicológico y emocional no lo dejo de lado o sea la magia blanca se vuelve más poderosa cuando uno empieza a trabajar el aspecto emocional de la persona el aspecto psicológico el aspecto espiritual o karmático ahora si usted su pareja se queja de que usted no la comprende y usted lo primero que hace es ir y encargar un trabajo con un brujo de catemaco para intentar dominarla lo que está demostrando que su pareja tiene razón que usted no la comprende y lo que usted hace demuestra que no tiene interés en comprender entonces sigo hablando de lo mismo Rodrigo entonces no salió nada le reclamé a este brujo este brujo me dijo que había que pagar más dinero porque salió un supuesto amarre que le hizo un amante a ella y hay que deshacer este amarre volver a limpiar volver a amarrar pues la cuestión es que hay que volver a pagar el trabajo entonces yo no sé si es verdad o mentira ahora tengo miedo que el brujo me amenace y claro la gran mayoría de brujos de catemaco te va a amenazar porque no va a aceptar que tú digas bueno hasta acá llego porque siento que usted me está engañando que no es real lo que me dice porque si no me lo hubiera dicho esto el primer día para qué me lo dice una semana después de comenzar que hay otro amarre que le ha hecho otro hombre porque esos son cuentos son cuentos que utiliza muchos brujos para manipular y además son brujos que en muchos casos son pactados mueven energías oscuras pero también gustan de ganar dinero metiéndole miedo a la gente y manipulándola si entiendo que muchos dirán a este punto pero no todos los brujos de catemaco son iguales y bueno puede ser yo me he encontrado con brujos de catemaco que son así o a veces la gente en la desesperación encarga un trabajo después se arrepiente le dice no maestro mire no quiero que usted me lo haga el trabajo ah entonces tus hijos van a morir vas a sufrir un accidente usted va a pagar las entidades se van a volver contra usted entonces claro la persona desespera entonces ¿qué hago Rodrigo? le consigo la plata de donde sea a este brujo le pago no le pago si no le pago tengo miedo que me pase algo y ahí el brujo te programa con el miedo estoy contando cosas de los brujos de catemaco yo pregunto ¿para qué introduces un brujo pactado con el diablo de catemaco en tu vida? si tu vida no está funcionando menos la vas a hacer funcionar ¿para qué buscan traer entidades de las cuales ustedes no son devotos no son seguidores? no vibran ni siquiera en el mismo nivel ¿por qué atraer toda esa magia negra? la desesperación hace que la persona conecten con personas que se nutren de la desesperación de los demás todos los días hace unos años atendí a una mujer que viajaba de Estados Unidos se tomaba el avión iba a México hacía en carro un no me acuerdo bien un recorrido y iba específicamente a ver un brujo de catemaco y le pagaba los trabajos o sea era un gasto de dinero importante pero lo hacía la persona lo hacía y logró destruir porque en definitiva ese trabajo era para destruir al ex que se fue con otra mujer y lo lograba destruir lo lograba volver loco pero ¿qué estás haciendo tú con tu tiempo con tu energía con tu dinero? tomándote un avión yendo a México no sé una, dos horas de carro qué sé yo ya no me acuerdo para ir a ver al brujo pagarle el trabajo en dólares y cada dos, tres, cuatro meses hacer lo mismo para joderle la vida porque tú no lo puedes ver feliz a tu ex pero ¿qué se ha transformado en tu vida? en una película de venganza donde todo el tiempo tú funcionas alrededor de una venganza ¿y para qué? ¿y para qué? entonces esta persona me había contactado a mí para hacer una lectura de tarot yo no la hice la lectura le había contestado algo de cortesía y bueno ella me contó todo esto y ¿hasta cuándo Rodrigo? porque estoy cansada de estar así de pagar de viajar de hacer esto lo otro hasta que usted diga basta hasta que usted evolucione y deje ir hasta que usted sane no me pudo entender esta mujer espero que hoy después de de algunos años si me haya podido o después de algún tiempo espero que si me haya podido entender pero no me podía entender si yo sé que usted me dice la verdad Rodrigo pero no puedo ver que este hombre que me engañó que se fue con otra sea feliz y no lo puedo ver entonces mientras tú pones la energía en eso tu vida se pasa y que de ti y como vas a traer el amor a tu vida mucha de la brujería de Katemako está montada simplemente para cobrarle trabajos a la gente y para meterla en toda clase de trabajo que no sirven para nada ese es mi punto y entiendo que esto me ha ocasionado infinidad de problemas con algunos brujos de Katemako en el pasado pero por lo menos ahora no doy ningún nombre para que no se enoje nadie entonces esta es mi opinión de la brujería de Katemako y de muchas cosas tontas que hace la gente por desesperada por tener baja vibración dan con personas que las meten en cultos en pactos en amarres en brujerías de magia negra que solamente les van a joder la vida tú cada tanto cuando estás mal buscas un tarotista y luego otro y luego otro y después más o menos te servirán un poco más un poco menos lo que te dicen los tarotistas pero digamos logras un poquito de equilibrio y sigues adelante al poco tiempo vuelves a caer en una crisis te vuelven a no sé te vuelven a abandonar las cosas no funcionan te despiden del trabajo otra vez ocurre lo mismo que ocurre siempre que tu vida no funciona entonces buscas tarotistas para que te digan el por qué si hay un mal si no hay un mal bueno agarras un poco de fuerza y sigues adelante y otra vez sacas tu vida hacia adelante de todo esto y luego vuelve a ocurrir lo mismo y buscas tarotistas y preguntas al tarot por qué esto quién es el que te está provocando esto será la ex de tu novio será el ex será este será el otro será tu suegra y qué esperas para hacerte responsable de tu vida y echar mano y cambiar tu vida no busques más tarotista no busques más tarotista busca cambiar tu vida busca gente que se dedique a la sanación a la limpieza a ayudarte a transformar la vida que te acompañe hay desde terapeutas sanadores brujos yamanes pero deja de buscar la predicción será tal persona que me hizo esto o será esta otra por qué me pasa esto no lo logro entender será un mal seguramente no voy a confirmarlo en el tarot y los tarotistas dicen sí no este te hizo un trabajo no este no ha sido el que te ha hecho un trabajo te lo ha hecho otra persona pero cuando pones tú la energía en ti en cambiar tu vida con esto le contesto a Florencia una chica de Argentina ¿cuándo vas a cambiar tu vida? en vez de buscar de manera cíclica cada cuatro o cinco meses cuando tu vida se va a la mierda disculpame la palabra Florencia querida y buscas un tarotista y otro y otro y te volvés adicta por dos o tres días por una semana tarot pero ¿cuándo vas a echar mano en cambiar tu vida? porque luego de esa semana de adicción al tarot que sirve para tapar tus miedos tus temores tu ansiedad para digamos intentar lograr un equilibrio precario y angustiarte menos bueno agarrás fuerza empezás de nuevo salís adelante pero no sanás no cambias no te transformás no terminás de aprender de la situación ¿hasta cuándo? si ¿sabes? no si si no si